¡Hey! Hola a todos, soy Suigetsu y estoy acá con una nueva serie para este canal, este gran canal que va creciendo cada día más y más y más, pues no tanto como hubo, como lo dijera yo, porque eso necesita como más tiempo, pero va creciendo de a poquitos y de a poquitos y ya después va a crecer mucho y eso voy a esperar porque tengo demasiada fe en el canal y todo eso, y bueno, ¿de qué vamos? a la serie, sí señores, es The Diablo 3, un juego que me ha fascinado mucho y lo conseguí para consola ya que hubo un problema con Blizzard, pues cuando lo tenía en PC y prácticamente falló como los servidores y todo y mi personaje no lo pude recuperar y entonces estoy todavía como que en esos trámites de recuperar mi cuenta, al igual que la del WoW, la del World of Warcraft, porque también he tenido problemas con eso, pero bueno, entonces seguimos acá en esto, a ver, decidí crear otro personaje para no empezar otra vez con el mismo, con un bárbaro o algo, es que la primera vez que lo empecé a jugar tenía ganas como de un cazador de demonios, pero me elegí a un bárbaro y prácticamente me pareció una, pues a alguno le parecerá una brutalidad, pero a mí me pareció la más cagada de este mundo elegir un puto bárbaro, hubiera elegido entre un monje o un cazador de demonios, pero en este momento lo estoy viendo así como, así, ahora sí, son hombres, es que lo está viendo como en forma de mujer, si, hubiera elegido un cazador de demonios, o sea que, pues me gustan más las armas a distancia en algunos juegos y en otros como más el cuerpo a cuerpo, pero los que se vean como en tercera persona me gusta más el cuerpo a cuerpo, en cambio en eso sí me gusta más como los a distancia y todo esto, bueno, entonces tenemos entre 5 clases para escoger, porque no tengo, pues porque lo estoy jugando en consola, a ver, tengo ganas como, no, el bárbaro no, ya jugué con él, a ver, se los voy a enseñar, míralo, es este bárbaro que está en acto 3, normal, pues dificultad normal, pero yo lo había puesto ahorita en dificultad a ver, no, y la dificultad maestro 5, esta era la que yo tenía, porque lo tengo así como desnudo, porque el tipo este le gusta andar así mostrando sus genitales a todos los demonios para que vean con lo que se enfrentan, bueno, a ver, sobre la dificultad de maestro, lo que viene a ser maestro es como la dificultad más alta, donde se pueden farmear objeto más interesante, ya que la entre más dificultad más el doble dropeo y todas esas cosas, en PC era maestro desde el 1 hasta el 10, y acá es maestro 5, pero es el doble, o sea, viene a ser 10, o sea, maestro 1 viene a ser 2, maestro 2 viene a ser 4, maestro, y así sucesivamente, entonces maestro 5 es la dificultad maestro 10 que estaba en el DPC, y tenía un bárbaro, pero en el DPC tenía, era un monje y un bárbaro que era en una bestialidad, pero voy a empezar con otro nuevo héroe, que me ha llamado mucho la atención estos cazadores de demonios, a ver, sí, voy a elegir una cazadora, ya que las mujeres en los juegos son como más sexy, más acrobáticas, no sé, pues siempre me han gustado algunas personas femeninos y otras personas masculinas, entonces esta vez voy a empezar con un personaje femenino, ya que en la guía para el Dark Souls 2 sí lo va a empezar con un hombre, un hombre, un macho, pero este lo va a empezar con una fémina, y vamos a empezar, cazadora de demonios, y el nombre, Selene, no, eso es nombre como más bien regular hongo, tengo ganas como de ponerlo como uno de mis juegos, pues, de línea, que me han parecido muy bueno, y mi personaje favorito, pues, de, de, de esto es Katari, Katarina, sí, creo que es Katarina, si no estoy mal, eh, Katarina, no, no recuerdo cómo se llamaba, a ver, sí, en el LOL, que era como una pelirroja o algo así, pero bueno, ya la creé, y bueno, está hermosa, prácticamente está hermosa, bueno, a ver, no le puedo seleccionar de esta dificultad, media maestro, uno maestro, lo va a poner maestro, no mentiras, a ver, dice acá, mire, entonces empieza a decir, aumenta el daño en la vida a los monstruos, además obtiene la experiencia y un nivel de hallazgo mágico y de oro superar la dificultad anterior, y sigue así, pero ya el maestro 5 es la brutalidad, pero lo voy a dejar en, no, en, cómo era que está, en media, perfectamente, eh, a ver, buscar partida, comenzar, voy a comenzar así, pues, el estandarte es de lo más feo que tengo en este mundo, pero bueno, me da igual, y vamos a empezar con esta mítica historia para el canal, algunos les va a decir, no, pero sí que es porque no empezaste con el Dark Souls 2, eh, lo siguiente, voy a comentar algunas cositas, la primera, que no voy a empezar todavía con la guía del Dark Souls, porque me lo estoy pasando en el, en eje, doble plus, que viene a ser, como lo dijera yo, eh, primer rescate, segundo, el tercer, pues, el, la primer pasada de juego, tengo que ponerle subtítulos a estos, si no, pues, no van a escuchar con tanto, yo que hablo tanta mierda, pero bueno, van a tener que ponerle subtítulos, se me olvidó, chicos, antes ponerle subtítulos, antes de empezar el juego, pero bueno, eh, bueno, la cosa que estaba comentando, me lo estoy pasando ya en la última dificultad, pues, en el, en el doble plus, o no sé si será la última, si seguirá, pero los enemigos son un poco más duros y todo eso, y es que lo estoy haciendo por, por conseguir todos los logros, y algunos secretos que me haya dejado en las dificultades anteriores, entonces, por eso, lo voy a volver a empezar en esa dificultad otra vez, a ver, creo que eso está un poquillo más durillo, el sonido del juego, va a tener que rebajárselo, lo va a tener que dejar así, pero ponerle un poquillo más de subtítulos, ya que no estoy escuchando un carajo, es que tengo los, los cascos muy fuertes, pero bueno, vamos a ver, lo vería ahí, si lo estoy viendo como el sonido un poquillo muy duro, entonces voy a tener que rebajárselo al juego, y todo eso, pero bueno, a ver, que más, bueno, que estaba, que era lo que estaba comentando, se me está olvidando, estoy sufriendo como de Alzheimer, no puede ser posible, no, no, bueno, lo de las partidas, entonces la estoy volviendo a pasar para conseguir todos los milagros y todos los logros, y así poder hacer la guía completamente del juego, y a ver, que más cosilla, entonces, por eso, estoy empezando con otro juego, para que me dé tiempo de pasármelo otra vez, pues, otra vez que ya voy creo que en la mitad del juego, pero no me da tiempo ya que termine la guía al dar solo uno muy rápido, porque en otros, me he visto, por ejemplo, otros que ya la habían hecho y la suben como por ahí en 20 punta o en 30 punta, o en 30 y algo, no sé, partes, pero bueno, yo la subí como en 20 y algo, espero que me haya ido mejor, bueno. Opciones, creo que es en jugabilidad, mostrar el lectivo, no, mostrar barras de vida del jugador, no, 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 hombres, no, coño, ¿qué es esto?, mostrar tutoriales, no, yo creo que, ya me sé todo, no sé, subtítulos de alargólicos y subtítulos de cinemáticas, listo, perfecto, ahí estamos, bueno, gamma, ¿qué es esto?, a ver, ¿dónde dice el sonido?, eh, principal volumen de la música, vamos a las 70, 70 volumen de voz, ahí está perfectamente, listo, creo que lo estoy escuchando perfectamente, ahora es que está un poquillo más, más subido, pero bueno, ¿cómo es que, cómo es que era que se rodaba, coño?, a ver, esta pendeja tiene como localizador de blanco, ah, ya, ya, se esquiva con la, con la flechita, con, con el stick este, ay, sí, carajo, ah, ah, pero coño, ¿cómo es que me pegó?, o sea, yo el primer hit de toda la partida, o sea, empecé, empezamos mal, empezamos mal, chicos, con el gameplay este, pero sí, me está molando mucho la cazadora esta de, 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 de cosas, la cazadora de monios, ya que es que la cazadora de cosas, a ver, ah, pero coño, no me dejaron ni ayudar ni siquiera, bueno, a ver, ¿qué dice este?, a ver, Uy, se están, se están, ah, pero coño, es que estoy acostumbrado, que creo, no recuerdo en cual juego, creo que se llama Warhammer Kill Team, eh, se, se disparaba, carajo, con estas cosas, con los sticks estos, que uno los movía hacia los lados y disparaba, entonces, por eso estoy un poquillo perdido, y un poquillo perdido también con el, con lo de Dark Souls, pero igual como yo juego los dos juegos, y prácticamente me va bien en uno que juego, y ya después en otro que juego, entonces, por eso, bueno, a ver, vamos para la posada del becerro muerto, eh, no, este no me dice nada, a ver, nah, eso es un pendejo ahí, bueno, el heredito errante, coño, ese tampoco me dice nada, pero carajo, ¿por qué no me están diciendo nada?, a ver, este me curó, este que me vende, yo creo que este me vende cosillas interesantes, a ver, ah, es que tengo dos millones, carajo, a ver, ja, ja, voy a comprar de todo, o sea, el dinero como que queda de la otra partida que yo tenía con el otro pendejillo, entonces, qué bien, así, entonces soy rico, pero, soy un, un niño rico, ella se feje con un niño rico, bueno, soy como, como una niña rica en estos momentos, tengo dos millones de, de orito, entonces puedo hacer con ellos y despilfarrar, bueno, entonces encontramos a Lea, venga a Lea, bueno, ay, coño, bueno, ah, es que viene, así los puedo esquivar, ah, bueno, entonces ya los puedo localizar, es que hay un botón que lo he localizado, les tira unas cositas, y esta no tendrá como un mod así para localizarlos inmediatamente, ya que jugabilidad en modo electivo, creo que es este, vamos a ver si sí, Pues prácticamente porque estoy fallando casi todos los golpes A ver, me dieron la cosa esta de empalar y con el A No, pues es el ataque que yo hago normalmente Qué pendeja Bueno, a ver, vamos a ver a la habitación acá A ver si ya los puedo localizar Esto es un libro que nos va a dar un poquillo de experiencia 120 experiencias que nos vienen muy bien Realmente, vamos a ver, seguir explorando A ver, esta llama como que no hace nada Sí, yo estoy hablando un poco de mierda Pero ustedes ya pueden cuando lo jueguen Ahí mismo como cogerle el libro a la historia Por medio de esos libros, ya que por ejemplo No les puedo poner subtítulos Pero bueno, pobladora, pobladora Bueno, como que no están haciendo un carajo Ay, mira, otro libro Qué bien, carajo, me estoy haciendo Qué bien Pues no voy a decir tanto carajo Porque estoy perdiendo como a otros youtubers O sea, prácticamente como les estuviera invitando Algo así, entonces van a decir en los comentarios Estás invitando a tal persona Pero bueno, vamos a ver Creo que, a ver qué nos dice este tipo Retos Pues el calvo este no nos está diciendo nada Calvo barbado, más barbado que un amigo mío Pero ¿Qué es esto? Yo nunca había entrado acá Pero es coño Prácticamente esto es como nuevo para mí A ver, bueno, me puedo volver por acá Pero O sea, primera vez que entro acá en todo el juego O sea, eso es como Pues no leí O sea, yo solo empecé a apretar a... Y la cagué A ver Ah, campos de entrenamiento Ah, ya Pues con razón lloraba el niño O sea, pues Prácticamente ya está en lo equivocado A ver, qué nos vende el tipo este Pero Eso es re carísimo Joder A ver Ah, no Esto es para hacer armas O ¿Cuál es el Coso acá? Sí, creo que es para hacer armas Y un Y un gran Aljaba Pero bueno No, eso es para nivel 60 O sea, el tipo este que quiere Ah, pero la verdad que yo como lo tengo aumentado De las otras dificultades A ver, entrenar Sí, con razón Está Está pidiendo cosas tan impresionantes Que no puedo utilizar en estos momentos O sea, el tipo ese que quiere Bueno, vamos a seguir Y vamos a explorar acá en esta casita ¿Casita de quién? No Le viene a la casita de Kane Bueno, acá encontramos otro libro Que nos va a dar un poquillo de experiencia Perfecto A ver si en el modo electivo No puedo atacar nada más Vamos a ver si Si con esto puedo atacar un poquillo más duro A ver Yo sé que algunos siguen la serie solo por verla Y eso me aplaude chicos Y otros la van a seguir como por escucharla Ahí me perdonen por hablar tanto O por dialogar tanto Pero es que estoy acostumbrado como a hablar Muchísimas Muchísimas cosas O cositas Así que me parece como interesante Bueno, no te pruebo Engarra tus muertos A ver Ah, listo Me están diciendo que Que acaban con las madres miserables Ah, listo Perfecto Activo el modo electivo Y ahora sí estoy atacando como es O sea Es que me tenían en un En una ¿Cómo es? En una disputa ahí En que yo tenía que apuntar Para poder hacer mis cosas Entonces puedo hacer esto Y queda localizado Eso es lo Eso es lo que me faltaba a mí Bueno, tú única equipado Oh, ya me veo como un poquillo más sexy Y más hermosa O sea, soy una cazadora de demonios Súper sexy Yo creo que en estos momentos Se me están viendo las tangas Donde pasa por un Por una cosilla Pero creo que no puedo Aumentar el zoom Creo que en el de PC Sí se podía aumentar el zoom Pero bueno A ver, seguimos acá Matamos estos Estos muertesillos Que no nos van a hacer Tanto Tanta pupa que digamos A ver Eso es brutal Eso es brutal, chicos El juego es muy bueno Por algo Hay una Una persona murió jugándolo Pues obviamente Pues Da pesar y todo Pero Pero para que sepan chicos Que no le pueden enviciar tanto El tío duró ese Como tres días jugando Pero yo he visto gente Que dura más Y prácticamente están vivos Pero no sé Como que el tipo sufría Y otras cosas también Otras Otras enfermedades Entonces por eso Fue que murió prácticamente Pero ya saben chicos Que todo en exceso es malo Lo digo yo pues Porque yo a veces Soy como Como que me paso de eso Y prácticamente a veces Me quedo todo el día jugando Cosas así Pero bueno Hay que descansar Tomarse Un descansito No sé De varias horas Escuchen música O dibujen O algo Prácticamente Bueno Bueno y seguimos Acá con esto Ya después de dar Como una clase Ahí de De no sé De tonterías Que alguno sabe ¿De qué mierda Estás hablando? Ay soy yo Sabiendo que tú Eres un viciado Ay que tú Vienes todo el día jugando Eres así como Gordo friki Pero no Coño no soy gordo Soy Soy flaco Soy flaco Porque no he mostrado Mi cara en ningún gameplay Entonces por eso Me van a decir algunos Coño eres gordo Sí Ese es el celular mío Que me acaba de sonar Bueno Suena así Cuando está la batería Cargada ya que está Un poquillo descargado Entonces lo necesitaba Para poder poner el cronómetro Ya que no tengo Ni cronómetro en ninguna parte Ni en el teclado O algo Ni nada Pues quiero conseguir Un teclado Esos que tengan Cronómetro Así no me tocaría Ponerlo en el celular Ni nada Y esos Y esos con micrófonos Son geniales Bueno ¿Con qué me estoy recuperando Y acá Coño No sé No sé De qué A ver Pero Prácticamente Esto no está teniendo Nada Esto ya me está tocando La nariz Destruyó Destruyó como un tocón Y no está teniendo Absolutamente nada Bueno Ahí no había nada Bueno Ese modo lectivo Como que me ha parecido Una pasada realmente Porque no me está tocando Apuntarle a los enemigos Como lo estaba haciendo Ahorita Mira Pues sí Apunta a los que A los como que Más joden esto Pero bueno Y pum O sea Pero Coño Ya déjame Si Ahorita te desconecto No te va a pasar nada Tranquilo Me está pidiendo Si la batería está cargada Por favor Desconectame Y yo como que No pues no te va a pasar nada Prácticamente no se va a morir Por eso tampoco Bueno Pero Carajo Soy como un poquillo Como lo dijera yo Como Visco O no sé Como ciego Para dispararle A ver Y eso ya no tiene Modo selectivo O ahora es que Estoy fallando yo Todos los disparos Ay no me jodan pues Bueno a ver Que encontramos por acá Estos Diablitos Que son un poco Facilitos Ya que con el otro Me tocaba ver A cuerpo a cuerpo Irles a dar Como todo un buen héroe Pero ya ahora Con esta cazadora de demonios Creo que me la va a currar El hueco Un poquillo más fácil Ya que Prácticamente con el otro Era un poquillo más difícil A ver Ah que bien Ya subí al nivel 3 Excelente Yo soy el más pro de todos A ver Tiro enredante Habilidad desbloqueada Pues no sé para qué servirá Ese tiro Pero bueno Ahorita lo descubriremos Creo que acá Es que se descubre A ver Habilidades Ah listo Perfecto Creo que después Bloquear varios cositos A ver Carga una flecha Con energía de asombra Y ralentiza A todos enemigos Pues vamos a ver Ah que genial Bueno No así tan genial Que digamos Pero bueno Ya tengo un escudo De los más gator De este mundo A ver Ah si los puedo ralentizar Este juego Como que me emociona Cada vez más O sea Ya me lo pasé una vez Pero Pero con la cazadora Demonio no Además de que Estaba haciendo un Como una serie Para ustedes Entonces por eso Es que me emociona Aún más todavía Pero si Estoy pegando Un poquitico Muy Más pasito Que con el otro tiro Pero lo estoy Relativizando Así que no me pueden Tocar Pero Pollo Está al frente Tuyo Como que le tienes Que disparar Para el frente No si Pues mejor No te insulto Porque eres mi Personaje Y eres muy Guapa Entonces No te voy a insultar No te voy a insultar Pero el otro Pendejo del Darso Si mereció La insultada Aunque tampoco Lo insulté mucho Pero bueno A ver Pero usted resiste Más que Que cualquier otro Usted está chupando La sangre De los enemigos O que Pero no lo estoy Haciendo un carajo Ajajaj Y me dejó Un montón De cosillas Interesantes Pero no creo Que sean muy interesantes Que digamos A ver Broqué el aventurero Ya me lo voy a equipar ¿Dónde es que está? La otra mano Si Esta mano Así Bueno ahí lo equipe Y entonces yo creo Que puedo protegerme Un poco más No sé si eso Para el ser Para protección O que Pero a mi me encantaría Usar armas a dos manos Se dispararía De la Una brutalidad Así Pues tengo que hacer Efectos de sonido A ver Ah puedo Encadenar a varios enemigos Además de que puedo esquivar Ataques como Como No sé ¿Qué juego esquiva ataques así? Como Lara Croft O algo así creo Disparos O lo que sea Que esquivaba a ella Bueno Entonces seguimos acá A ver Vamos a explorar Aquí por acá Ah un muerto O sea Yo soy de las personas Más ¿Cómo es que No tengo suerte? ¿O qué? Es que me parece Porque ¿Cómo es que Los Flory no tenía nada? Prácticamente como Que me robó Las cosas O se la robaron No sé Venga muerte Reina miserable Listo Yo creo que Ya me van a pagar Muy bien de la misión Vamos a ver si me pagan Pero yo Yo con esos dos millones de oro No necesito que me paguen De pronto sí De pronto no Vamos a ver Que nos van a pagar De esa misión A ver Por acá vamos a encontrar ¿Qué es esto? Ah que bien Que bien Ahí mate a dos Y nos vamos al sótano oscuro Yo creo que Que me van a violar Prácticamente acá adentro A ver Matamos a estos Dos pendejitos Bueno Esta serie sí Como que No hay que Nada de farmeo Ni nada de niveles Ni toda esa mamada Entonces esta serie sí La va Donde la deje Voy a hacer que con ustedes Igual así fue con el Darzol Pero con el Darzol Como yo llegaba Y por ejemplo Decía Ah sí bueno En este En este coso Farmeaban almas Y todo eso Entonces yo empecé a farmear Almas como Como un buen postor Y todo eso Pero coño No te me vayas a desaparecer Pero ¿Cómo es que carajos? ¿Cómo es que carajos? Ahora es que me haga un túnel Y se vaya No, no, no puede ser posible A ver Venga carajo Tú te me vas a ir No Uff Casi se me escapa Joder Yo ahí Haciendo fuerza Apretando las nalgas Y todo eso Para que no se me escapara Porque si se me escapa Prácticamente Perdemos todo Chicos Perdemos todo Lo que nos puede soltar Y vea que nos soltó Muy buenas cosas Ya me las voy aquí Para ver Este arco Como que está pegando Un poquillo más durillo Eso no me favorece En nada Prácticamente Porque mire Bueno Voy a explicar una cosa Ustedes ven como La forma de la espadita Que dice Una flecha roja Hacia abajo Es que disminuye Pero tiene igual Estadísticas En Como en el escudo Y en el corazón Entonces cuando esto Diga que En el escudo En el corazón Y en la espada Aumenten O sea Estén en verde Que van a estar Siempre hacia arriba Se lo equipan Porque va a estar Con mejores Pero a detener También tiene que Mira que dice Dos de velocidad De ataque Dos de experiencia Por muerte Y todo eso Entonces esas Estadísticas Nos van a favorecer Mucho En nuestra aventura Mítica En este juego A ver Creo que no me puedo No me puedo equipar El broquel Porque tengo un arma Dos manos Que es prácticamente Largo Ah pero es que Este pega más duro O sea Estoy pegando ya once Pues con el Con el otro Estoy acostumbrado A pegar Noventa y pico Mil para arriba De cada golpe O hasta más Es que ese bárbaro Que yo tengo Es prácticamente Una pasada Completamente Como es que Estoy pegando Con el bárbaro Casi más de Noventa Y eso que pega Hasta cien Para arriba En un golpe normal Y con las habilidades Pega de quinientos Mil para arriba O sea Prácticamente Ese bárbaro Es la La leche A ver Jaja Soy una arquera Lo más profesional Pero coño Cómo es que Lo fallo ahí El mocho este Como que se divide O sea Sí Perfecto Se me dividió Entonces Y me estaba pegando El hijoputa Este A ver Qué más encontramos Por acá Pues nada Yo no veo Que encontremos Nada más interesante Unos diez de oro Que a ver Si nos sirven En algún caso Más adelante Pero como que no A ver A ver Venga Pum Jaja Lo estoy volviendo Pupa Esto va a ser Más fácil De lo que pensaba A ver Este toco No tiene Absolutamente Nada Pero coño Porque las cosas No están teniendo Nada para mí Es que yo no soy Muy guapa Para ustedes Bueno Creo que me voy a devolver Ya para la base Hablar con el capitán A ver Qué es lo que nos dice Nueva Tristan Ay Ay Vamos a ver Bueno Lo de revelar mi cara Creo que va a quedar Para un especial No sé qué especial Va a ser Pero un especial Que diga Tantos y tantos Suscriptores Muestro mi cara Bueno Nosotros podemos Hablar con estos Tipos Y nos darán Creo que no nos darán Cosas Pero sí podemos Hablar y Y sabemos Un poquillo más De la historia Un poquillo más Interesante A ver Incremental de vida Dos probabilidades De encontrar Objetos mágicos Perfectamente Bueno Vamos a buscar A tu tío Creo que tu tío Está por acá No sé muy bien Dónde estará tu tío Pero Espérame Yo voy a ver Si me venden Unas buenas armas Unas buenas cosas A ver Qué dices Dónde lo puedo comparar Coño Eh Pum pum No Pues qué mierda Mercancía más Ah Qué bien Mira Cuatro No pero Coño Cómo que cuatro Yo funciono Es con destreza Experiencia por muerte Pero bueno Vamos a quedarnos Con eso Mientras tanto Y me voy a comprar Estas botines Y me las voy a equipar Vamos a ver Dónde es que estoy Es que yo estoy Lo más buena De este mundo Inteligencia Pero A ver Yo cómo es que hago Para mostrar Las estadísticas De las cosas O sea Me voy a quedar Todo el día Acá mostrando Las estadísticas Joder A ver Cómo era Cómo era Que las mostraba Eh Comparar Ah Comparar Coño Qué tonto soy yo Me acordé Que era Con comparar Y Cuando tu comparas Las cosas Te mostraba Cómo era En realidad Bueno Voy a sacar Voy a ver Si saco Unos objetos De mi inventario Pues del cajón De los que tenía Con el otro tipo Pero prácticamente Creo que no tengo Nada interesante Como para esta tía Mire Mire Todas esas armas Son para El otro Pelotudo Este Pero como el pelotudo No los puede manejar Entonces prácticamente Estoy como en la inmunda A ver Eh No Pero es que miren O sea Tengo unas armas Amenazadoras Y amenazantes También Para esta chiquilla Pero como esta chiquilla No puede manejar nada Entonces prácticamente Estoy como perdido Bueno Tenía el de uroboros Tenía Pues prácticamente Tengo muy buenas armaduras Con el otro chaval Disparo De punta sacra Es que miren Todo eso Lo que tiene Y pues No tengo Como para usarlo Miren Son como de nivel Imaginen De nivel 60 Cuanto yo llego Con esta persona De nivel 60 Eso va a ser como Como en 900 gameplay Más allá Vamos a ver Si llegamos de pronto A lo último Pues a lo último De la serie Si no llegamos Pero bueno No pasa nada Igual podemos seguir Explorando más Bueno Déjame abrir el portal Ah Pero bueno Yo te lo dejé abrir A ver Adria era mi madre Bla 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 Bueno creo que voy a No sé Voy a dejar Creo que la La introducción Ya que estaba Explicando muchas cositas Hablé mucha mierda Durante el gameplay Eso fue lo que nos distrajo Tanto Pero lo voy a dejar En En esta casilla Bueno Ustedes acá pueden apretar Y configurar Su estandarte Mata a diablo En modo normal Bueno Les van a hacer Un estandarte Y ustedes lo pueden realizar Como Como quieran Y va a estar muy bonito Pues yo lo hice así Como más o menos Para que se viera bonito Yo creo que se ve bonito En estos momentos Y bueno chicos Espero que les haya gustado El primer gameplay Con que se abre Esta Esta mítica serie Espero que les haya gustado El gameplay Y si les ha gustado No olviden dejar su comentario Ahí abajito En la caja de comentarios Eh Diciendo que les gustaría Bla 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 Pues me elegí La cazadora de demonios Que me gustó mucho Y la elegí mujer Pues las mujeres A veces que tienen que tener También el mando No solo Pueda hacer el gameplay De hombres Sino que las mujeres También son muy sexys Y pueden también dominar El mundo De los De los gameplays Y todo eso Y bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar el like Y favoritos Que realmente me están ayudando Mucho con la serie Que va a empezar Pues prácticamente Empezó hoy Y no olviden Si les ha gustado muchísimo Suscribiros al canal Porque van a haber Muchas más series Ya hay cuatro series Completas Que es el Dark Souls El Soul Park El Uncharted Y el The Last of Us Pero todavía me van a faltar Muchísimas series O faltan todavía Muchísimas series Que estoy viendo En estos momentos Y además de con las consolas De la próxima generación También van a haber Muchísimas más Y estoy esperando A ver si empiezo Creo que con Pues con unos gameplays Del Minecraft Y bueno Espero que les haya gustado Este gameplay Y no olviden Pues estoy arrepentiendo Mucho de las cosas Bueno Y nos vemos En el próximo episodio chicos Hasta la próxima